Hola, buenas tardes. Mi nombre, como han dicho, es Milagros Laz y les voy a presentar los resultados de nuestro trabajo de investigación sobre materiales fabricados a partir de residuos o de materiales reciclados. Por eso los hemos denominado ecomateriales. Nuestro trabajo empezó debido a nuestra concienciación sobre el interés de reducir los vertederos, de disminuir la extracción de áridos, que ese fue nuestro primer trabajo, y de valorizar esos residuos. De manera que nos interesaba y les interesaba a nuestros alumnos colaborar con la protección del medioambiente y con la contaminación. Así que desde nuestro campo, que es la universidad, empezamos con algo de innovación y de investigación en este campo. Nuestro interés iba fundamentalmente en la fabricación de nuevos materiales de construcción con las mismas características que aquellos que se elaboran de forma tradicional y a partir de residuos de reducido valor para evitar su acumulación en los vertederos. Así que intentamos sustituir, en nuestro caso, los áridos en los materiales cementosos, ya tanto en hormigones como en morteros. Incluso preparar nuevos materiales vítreos y cerámicos a partir de residuos y con la finalidad de obtener materiales nuevos, como les digo. Bien, nuestras líneas de investigación van en los puntos que tienen ustedes marcados en la transparencia. Como les decía, fabricamos o intentamos fabricar nuevos materiales, empezamos a estudiar la gestión de residuos, fabricamos materiales vítreos e incluso hemos empezado con algo de filamentos para impresión 3D. Nuestro trabajo avanza gracias a nuestros alumnos de ingeniería que hacen los trabajos fin de carrera con nosotros. Y todos aquellos que han participado en nuestros trabajos van a aparecer en la parte baja de las transparencias sus nombres. Bien, empezamos estudiando documentalmente la gestión de residuos, cómo se reciclaba, cómo se valorizaba y cómo somos responsables, al menos parcialmente de algunas asignaturas de materiales y de medio ambiente, hemos incorporado a esos temarios estos temas. Bien, en el caso de la financiación para estos trabajos, pues tienen ustedes apuntados ahí que hemos empezado, bueno, que hemos conseguido financiación a nivel local, a nivel del Gobierno de Canarias o de la Fundación Caja Canarias o de la propia Universidad de la Laguna. Estos son los resultados de un trabajo de fabricación de materiales vítreos y vitrocerámicos a partir de residuos de construcción y demolición de tipo pétreo fundamentalmente, de corte de piedra natural y de tratamiento de lodos. Hemos procesado esos materiales, como ven en la transparencia, se trata de una fabricación que implica fusión, por tanto, muy costosa, que debe ajustarse muy bien y en la figura del medio, en esta figura, ven ustedes un espectro de difracción de rayos X en donde la línea de abajo corresponde al material amorfo, es decir, al vidrio que hemos obtenido y después de un tratamiento térmico hemos conseguido cambiar las características de ese material amorfo a un material cristalino que es el que aparece en este espectro superior. Ven ustedes las diferencias entre ambos, es decir, el tratamiento térmico funciona y se obtienen materiales con características muy especiales. Nosotros lo que hacemos es caracterizarlos mecánicamente, fundamentalmente, ven ahí los resultados de dureza y de los ensayos de flexión. En el caso de la dureza, perdón, me he confundido, aquí. En el caso de la dureza ven dos señales muy diferentes, la de la izquierda corresponde al ensayo realizado sobre el material vítreo, quiere decir que como material frágil aparece unas marcas claras en los extremos de la huella obtenida, mientras que en el caso del material vitrocerámico la huella es muy diferente porque sus características mecánicas lo son. Ven ustedes en esta tabla la comparación entre las propiedades obtenidas con nuestro vidrio con nuestro vidrio experimental y el vidrio comercial en cuanto a dureza y resultados de flexión o entre el vitrocerámico fabricado y el vitrocerámico comercial. Como pueden ver, se tratan de materiales que obtienen muy buenas características mecánicas, que están dentro del rango de los utilizados, pero que también resultan materiales especialmente caros debido al proceso de fabricación del que hemos hablado. Empezamos también a trabajar sin tanto procesamiento de los residuos. Este es el caso de los materiales de construcción fabricados a partir de residuos de vidrio doméstico y de vidrio plano. Hemos fabricado morteros de albañilería con sustitución total de los áridos de los morteros por arenas de vidrio. Lo mismo con los morteros especiales, es decir, morteros cola o morteros monocapa. Y también con los hormigones, con la diferencia de que los hormigones no hemos podido sustituirlos totalmente. Entonces, hemos hecho una sustitución parcial de los áridos. En la transparencia se ven los ensayos mecánicos a los que son sometidos estos materiales. En esta transparencia hay una comparación entre los resultados obtenidos para los morteros convencionales. En esta columna corresponden a los morteros de arena, en esta otra el mortero fabricado con arena de vidrio doméstico y en la última el mortero fabricado con arenas de vidrio plano. Y si se fijan en los números, las comparaciones son bastante buenas para nuestros materiales. No presentan ningún problema con respecto a los morteros tradicionales, lo que quiere decir que en algunos casos la sustitución de áridos podría ser una alternativa a la extracción de los mismos. Mediante la utilización, como nosotros hemos intentado fabricar, de las arenas de vidrio. Además, hemos empezado un trabajo bastante interesante en piedra artificial aglomerada, fabricada con resinas ecológicas y con vidrio. En este caso, la piedra aglomerada, en la piedra fabricada sustituimos las arenas, los materiales y licios naturales por arena de vidrio de nuevo, ya sea de vidrio doméstico, de vidrio plano o incluso de pantallas. Este es uno de los proyectos de los que hablaba el director de Waste. Involucramos en este caso resinas para aglomerar el material. En nuestro caso, hemos utilizado resinas que les llaman eco-resinas. Lo cierto es que hasta ahora solo encontramos resinas que en un 50% provienen del mercado vegetal. Si ven las comparaciones entre nuestros materiales fabricados, la piedra natural, es decir, el mármol blanco de Macael y la piedra artificial de Cosentino, verán que obtenemos resistencias muy buenas. Todavía no son comparables a las de Cosentino, pero estamos en el buen camino. Seguimos trabajando con estos materiales. También fabricamos filamentos para impresión 3D a partir de residuos de la propia impresión 3D y con pequeñas aportaciones, cargas, tanto de vegetales, en particular de badana, de polvo de badana o de polvo de vidrio para dar diferentes acabados a estos filamentos. Nuestros resultados iniciales son bastante buenos. Todavía está sin terminar el trabajo. Somos un grupo de investigación muy pequeño de ingeniería de materiales de la Escuela de Tecnología e Ingeniería de la Universidad de La Laguna. Somos solo tres profesores, los tienen apuntados en la pantalla, José Miguel Cáceres, María Hernández Molina y yo misma. Y pertenecemos al Departamento de Ingeniería Industrial. Aunque somos muy pocos y hemos empezado hace poco en este tema, hemos trabajado anteriormente con otros grupos más fuertes, con más trayectoria, con Macmol y con GESLAB en concreto. Bien, nuestro grupo de investigación, que como les digo es pequeño, está dispuesto a colaborar en proyectos multidisciplinares con todos aquellos que tengan los mismos intereses que nosotros en la fabricación de materiales a partir de residuos, en el desarrollo sostenible o en la comercialización de esos productos. Y también nos interesan todos aquellos grupos que quieran o puedan realizar la caracterización de estos materiales que a nosotros en algunos casos se nos escapa. Por último, decirles que colaboraríamos gustosamente con los grupos que puedan necesitar nuestra aportación en aspectos que son los que tenemos más dominados, que son la caracterización mecánica de los materiales o la caracterización microscópica. Y sin más, darles las gracias por atenderme.